Hola a todos, bienvenidos al podcast de Conversando en Silencio. En el episodio de hoy compartiremos acerca de dos temas, el deber y día a día. Sin más, comencemos. El deber. El deber es una obligación que asumimos como propia, a partir del momento en que hacemos de una determinada responsabilidad una elección de vida. El deber es un compañero que exige, pero que al mismo tiempo gratifica. Nos eleva por sobre nuestras limitaciones, en un proceso del cual resurgimos mejorados. La dignidad se asocia inevitablemente a quien cumple su edad. Honrar nuestros compromisos, poner el bienestar de otros por sobre nuestros intereses personales, no es tarea para nada sencilla. En cierta forma, atenta contra nuestros impulsos más elementales, los cuales procuran mantenernos a salvo, sin incurrir en riesgos, disfrutando de una vida tranquila. Es difícil saber con certeza qué tan fuertes son nuestras convicciones o qué tan débil nuestro carácter, hasta el momento del desendés. Nuestra de ellos es la tan mentada frase, nadie quiere ser héroe, como aquella otra que generalmente le sucede, pero alguien lo tiene que hacer. Necesitamos, como colectivo y como individuos, de esos ejemplos de valor, coraje y abnegación. Esas personas que, al actuar conforme al deber, sin quererlo, nos impulsan en busca de lo imposible, sepultando el conformismo, arrancándonos de entre las garras del egoísmo. Día a día Todos los días nos ponemos a prueba. No es una evaluación de carácter físico ni revista de la formalidad de un examen académico. Tiene que ver con aplicar lo aprendido, pero sin recibir una nota o evaluación que nos dé la pauta de qué tan bien lo hemos entendido. La materia en cuestión no consiste en fechas o lugares que uno pueda memorizar y repetir sin más, entra en juego otra memoria, la emotiva, con sus propias particularidades. En virtud de un rostro, una fragancia, quizás una sutil entonación o algún solitario suceso que súbitamente cobra un significado especial. Y de pronto, nos vemos desbordados por una marea de ideas. De entre todas, solo una es la correcta. ¿Pero cuál? Tomar una decisión u otra no es trivial. Ni siquiera en las cuestiones más nimias. Sus consecuencias condicionarán nuestras futuras acciones y tendrán el mismo impacto en la vida de los demás. Por ello, antes de comenzar una nueva jornada, resulta conveniente repasar lo que nos legó el día anterior, para poder enmendar los errores de nuestras decisiones previas y hacer las cosas un poco mejor. Espero que hayan pasado un buen momento y que estas reflexiones les resultaran de utilidad. De ser así, les esperamos para compartir otro episodio del podcast de Conversando en Silencio. Hasta la próxima.